Esta mañana ha comenzado el juicio en la audiencia provincial de Alicante, en el que se juzga al exinterventor del Ayuntamiento de Orihuela, José Manuel Espinosa, por autorizar el pago de facturas falsas giradas por dos empresarios, también acusados por un delito de falsedad documental y estafa. Los hechos ocurrieron entre 2002 y 2004, cuando el exinterventor firmó reconocimientos de deuda falsos para que dos empresarios pudieran aportar a dos entidades bancarias para obtener créditos por valor de más de medio millón de euros, que finalmente no fueron cobrados porque las entidades descubrieron esta trama. El fiscal pide seis años de cárcel, multa e inhabilitación para el funcionario por falsedad en documento oficial y fraude. Los empresarios se enfrentan a cinco años y tres meses de cárcel y multa por falsedad en documento oficial y estafa. El juicio, que se celebra en la sección séptima de Elche, se prolongará durante esta semana y la próxima. El exinterventor de Orihuela ha estado durante los últimos meses en la cárcel de Alicante, en Foncalet, por otro asunto.